James Fry, Seremi de Obras Públicas de la Región de los Lagos. Estimado, tenemos que confirmar que en la obra denominada Centro Cerrado del Cename, que actualmente está en construcción en la ciudad de Puerto Montt, tenemos la confirmación de dos trabajadores con COVID positivo. Otros ocho trabajadores, los restantes, se encuentran en cuarentena, en su lugar de alojamiento, y hasta la minuto no han presentado síntomas. Cabe señalar que la empresa constructora de esta infraestructura ha fortalecido sus protocolos de prevención frente al COVID-19, los cuales consisten principalmente en la toma de temperatura de los trabajadores, horario diferido de ingreso a la obra para el horario de colación, etc. Se han tomado todos los protocolos, tanto internamente como también seguimiento a los trabajadores. Estos dos trabajadores COVID positivo actualmente están en una residencia afuera del lugar de residencia habitual. Así que, a la espera de la evolución de estos ocho trabajadores, y esperar también que estos dos trabajadores que presentaron COVID positivo se puedan recuperar de forma inmediata y no pase a mayores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!